Ahí, 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 dale. Ahí, miren quién está de cámara, ¿sí? Un Bilsermanista. Ah, él también. Este es de los Gurka, peor este. Entonces, ven acá con nosotros, ven acá. Muestre al otro, muestre al otro. General, pues, general, general. Ahí vamos, al otro, muestre. Entre Bilsermanistas, no se van a cañar. Me quieren, con todo respeto, me quieren impresionar. Ahí, ahí, ahí. Me quieren, me quieren impresionar. Mira, este es el otro Bilsermanista. Cuidado con lo que digas de Bilser hoy día. No, no, este es Gurka. Ah, estás, perdón. Este es Gurka. ¿Cuál de los dos? Don, el que está allá. Sí. Cuidado con lo que digas. Eh, yo voy a hacer esto. Te va a hacer unas tomas desfavorables. Te va a sacar el perfil que Julio Iglesias y tú no quieren que le saquen. Vamos, todavía. No pasa nada. Estos no le pegan a nadie. Estos son machos en bollo, en grupo. Sí. Pero cara a cara, no pasa nada. Sí, ya los probaste. Acostumbrado a salir del estadio. Ya. Y a encontrarme los a todos. Hay distintas barras. Ya. Son todos cuando andan en grupo. O cuando van en un auto, te pueden gritar algo. Pero cuando el semáforo los traiciona y espera, ahí es cuando empiezan los problemas. De verdad. No me digas que vas y los encaras. Vas y los encaras cuando para el semáforo. Pero te dicen alguna cosa. Sí. O sea, yo acepto que te digan un fulero, esto y lo demás. Pero cuando se empiezan a acordar de los familiares, que no es muy frecuente, te molesta. Claro, ¿cómo no? Porque uno no los insulta, ¿no? Sí, cierto. Y vas y los encaras ahí. Es raro. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo decías? Sí, ¿qué pasa? Ahí se estuvo en el vídeo, viste, se hace los locos. O sea, ahí te da la idea. Porque ahí vos le pegás un solo chancaca así, se terminó el problema. El que pega primero gana. Después no me interesa, pero usted tiene que ver cómo hacen los argentinos. Deja que lo mato. Agárrame bien. Deja que lo mato. Y vos, no me solté. Sí, está bien. Pero por ahí me mata el otro. Seguro. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien. Adiós, gracias. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Para nosotros es lindo recibirte los viernes. Sí, se nota. Un poco más me ponen a la hora de almuerzo. Sí, sí, era la idea. Nos dijeron que habías ido a comprar carne para el churrasco. Así que dijimos, bueno, tengamos gracias. Está muy cara la carne. Y mejor ni te cuento, la papa. La papa está en 90. Qué loco. Ahorita vamos a ir al mercado. Van a ver ustedes qué. Hace 70, 90 subió la papa. La pa' freír esa. Ya te digo. ¿Qué tal? Y la carne está en 68, la pulpa. Es un crimen. Yo algo que no entiendo. O sea, yo voy al mercado. Algo que no entiendo yo. Cómo esa misma carne que equivale a 67, 68, en Santa Cruz tú la compras en 35. No. 35. Pero claro. El bife ancho de chorizo. Sí. Que es uno de los más caros. Ya. Lo comprabas en 38. Ahora que ha subido está en 41. Allá en Santa Cruz. Sí. ¿Y aquí? Yo sé qué pasa. Que la vaca la traen caminando, no sé. O vienen en primera clase de los aviones. La verdad que no entiendo. Pero aquí es demasiado caro. Todo es caro aquí en La Paz. Bien. Lo único que es barato es la marraqueta. Pues en Santa Cruz vale más caro. Ahí está. Y hasta compensas un poco con la carne. Sí. A ver, hay creo que mil paseños que comen marraqueta todos los días. Pero yo no sé si están llevando ahora. ¿Cómo se hace? La Marraqueta. Sí. Bueno, sí. ¿No le gusta el camba a la marraqueta? Pero ¿y cómo hicieron para vender tantas? Pero hermano Santa Cruz. Dice cuatro millones tenemos aquí. Son dos millones y medio de... ¿De qué? ¿De qué? De francés, hermano. ¿Cómo de eso? Pero claro. Cierto. ¿No? La migración es terrible. La gente que va, trabaja. La gente que produce. En todas partes hay un paseño, ¿no? Que trabaja. Seguro. Bien, vamos a... Espérame, está. Sergio Migliaccio. ¿Te acordás del camarillero? El number one que le decimos aquí. Sí. Bueno, se calentó. De las mentiras del presidente de la institución. Le hicimos una nota ayer. Mirá lo que dice. Él dice que hace un mes que está postulado oficialmente. Pero hace cuatro que maneja el club. Que retiraron plata a la federación. Porque salió un estrato donde el señor Johnny, que es Fernando, cobró los cheques con un cheque de contabilidad. No lo dije yo. Lo mostró... Lo mostraron la paz. El señor Pasté no miento. Tenía el estrato. En los estratos no hay donde mentir. Porque en los estratos del banco sale la cuenta. Sale quien va y quien cobra. ¿Bien? Entonces, ellos administraron plata durante cuatro meses para ser responsables de un mes. Se los acepté. No me pagaron. Hoy vienen y me dicen. Profe, te voy a pagar desde que yo agarré. Junio, julio, agosto y septiembre. ¿Sabes qué? Lo que más querés. Mano, que te baje. Me voy. Da 16.500 dólares esa suma. Pero me dicen que el señor Charito tiene en su informe que me deben 9.500 dólares. Nada más. Se rieron, se burlaron. Y la pregunta mía es, ¿no tienen 6.000 dólares para sacar el cáncer, como dicen, de Cochabamba? 6.000 dólares. No, no tienen. No tienen un mango los millonarios de Wisterman. Lo dice aquí el técnico de Arquero. Es más, después de la nota que está cortada, porque aquí no puedo poner una nota tan extensa. Él dice que si es que se va, o sea, si es que viene otro presidente, él va a demandar. Se hace cumplimiento de contrato cerca de 200.000 dólares. Él quiere que le den 20. Pero ya le dijeron, viste, que la señora esa que se debe 9. No tienen para pagar 6.000 dólares. Él quiere que le den los pasajes a la familia, como está en el contrato, porque se quiere ir. Pero quiere que le den plata. Si estando aquí no le pagan. Porque él ha trabajado. Pero claro. Por eso pide plata. Es un derecho. Pero lógico. Y puede hacer una demanda. Claro. Y ahí va a ser salada la cosa. Y va al TAS. Y este es extranjero. Y ahí son 200.000. Son 200.000. Pero él dice que si viene otro mañana, que él retira la demanda. O sea, ya, ¿de qué manera los presionamos a los guachos de estos? Porque se vayan. Por fin dijo que había recibido los 800.000 dólares de la federación. Mira, con 800 pagó un sueldo. 300 y tanto. Pagó algunas platas que se debían a algunos jugadores. El caso de Venegas. Sí. 70. Y algunas otras cosas. Y el cambio de decirme, ¿qué lo hizo? Pues no pagó más. Y sale a decir que él ya ha invertido de su fondo propio. ¿Cuánto? Más de medio millón. Y él dijo que él iba a prestar plata al club. Sin interés. O sea, falta que a este bellaco se le ocurra mañana, cuando lo rajen del club. Ojalá que se vaya él. Lo menos que puede hacer es que quiera cobrar el medio millón supuesto que dice que ha puesto. Es que es muy buen negocio ser presidente del club, hermano. Sí, ¿no? No responde si se va todo al tacho. Es deuda institucional. Qué tremendo, ¿no? Pero si ellos ponen 100, pueden sacar. Y además, ¿cómo es que...? A ver, si yo dice que manejé un millón 300, 800 millones de la federación, más 500 que puse yo. Dame un papelito, ¿no te parece? ¿En qué te los gastaste? De acuerdo. O sea, choreaste un resto, pero no te lo llevé todo. Cierto. ¿No? Cierto. Me acordé de Johnny. Bueno, otro más que le deben. El preparador físico Gustavo Sánchez pide a Independiente que le paguen un premio de Copa Libertadores de América. ¿Qué pasa? Él... La gente de Sucre dice que no tiene contrato. Pero tiene contrato. Yo el único voy a mostrar la documentación porque a mí me la están mandando de Sucre. Ya. Y el contrato ahí habla de 200 mil dólares. Pero era el premio que le iban a dar al técnico. Y parece que Robledo, pues se quedó con el cambio y no le dio un mango. Escúchalo. Lo que yo estoy reclamando es el pago de un premio que se había acordado cuando yo llego a firmar un contrato de trabajo con el Club Independiente. Y repito nuevamente, yo no tengo un contrato laboral con el señor Marcelo Robledo. El señor Marcelo Robledo me ha llamado evidentemente porque confiaba en mi trabajo, porque confiaba en mi capacidad. Y eso yo lo he demostrado en cancha, ¿no? Ahí está claramente el título consagrado. Pero donde yo me quedo ahora totalmente afectado es porque no se me ha hecho efectivo el pago que nosotros habíamos quedado como acuerdo, ¿no? Por mi parte, yo ya he buena predisposición de... ¿Cuánto es el voto que usted le da? Yo estoy pidiendo que me den la división que hay entre los cuatro miembros del cuerpo técnico, que son 50 mil dólares. O sea, hicieron un contrato. Escúchalo a Manuel Gras. ¿Qué dice la gente de Independiente que le dio los 200 mil dólares al orate? El orate no le quería dar los 50 a este. Escúchalo a lo que dice Manuelito. Se le ha dado 200 mil dólares de su premio con lo que se había quedado que se ha estipulado en su contrato. Hemos cumplido con el premio con los jugadores, hemos cumplido el premio con Marcelo Robledo y Marcelo Robledo ha traído su cuerpo técnico, entonces él tendría que haberle dado. Como te digo, ya le dio una parte y esperemos de que no se niegue, ¿no? De esa parte que también Marcelo ya le ha dado al señor Sánchez. Nosotros no teníamos ningún contrato firmado con el señor Sánchez para que él pueda demandar por 200 mil dólares. Me parece una persona que no tiene principios. Esto dicen que le dieron los 200 al orate. Este es el contrato, el cual dicen ellos que no tienen. Fíjate, vamos a leerlo. Consta por el presente contrato deportivo de entrenador profesional que, suscrito a las partes, surtirá los efectos legales. Gustavo Mauricio Sánchez con Canet y Atam se compromete a prestar sus TAP. Será obligación. Hay todas las obligaciones que tiene. Esto es el preparador físico. El preparador físico. Los desplazamientos tendrá, ya está. Por la adecuada prestación de sus servicios, el entrenador, señor Gustavo Mauricio, percibirá la cantidad de, sigue, en concepto de mensualidad, la cantidad 900 dólares americanos a partir. Sí se otorgará el premio al entrenador por la clasificación a la Copa del Club, un monto de 20 mil dólares. Copa sudamericana. Por la clasificación a la Copa Libertadores, ahí es donde se... 200 mil. 200 mil le ponen, pero no era este. Eran 200 mil a Robledo, no a este guacho. O sea, a este les puede cobrar 200 mil, porque eso es lo que dice el contrato. Pero el tipo no quiere los 200. El tipo quiere lo que se ganó en buena ley. Que son 50. Dale 40. Pero Gras dice que los dio los 200. Sí, que se los dio a Robledo. ¿Y? Y anda a cobrarle a Robledo, ¿no? No escucha el timbre, nada, ¿no? El teléfono dejó de funcionar. Entonces, dale. Y si salvo resolución, pum, pum, ambas partes, dale. El presente contrato del 6 de junio del 21 hasta el 31, hasta el 21. Era por seis meses el contrato. Después resolución conjunta, federación y todas las vueltas que hay que darle. Este contrato, a ver si tiene la próxima página. Ahí está. Fíjate, él dice que no tiene contrato con el club. Miente, señor Gras. Ahí está. Jenny Montaño Daza, quien es la esposa del señor Gras. Y ahí está José Antonio Calderón Rebollo. Que es presidenta del club. Que por supuesto. Y José Antonio Calderón, secretario general del club independiente. Ellos firman este contrato. Con el señor Gustavo Mauricio Sánchez, el proveedor. Ahí está. Y más abajo, Robledo, ¿quién? No, ese es el asesor, que es una dama. Son puros mujeres que laburan ahí. Ah, es una señora. Entonces, primero miente. Al decir que no hay contrato. Segundo, le dan la plata a Robledo. Robledo debió haberle entregado su parte. No se la dio. Pero el tipo, si quiere, puede reclamar con eso. 200 mil dólares en vez de los 40 o 50 que quiere. De acuerdo. Todos los días hay detalles como estos. Impresionante. Impresionante. No te digo, vamos a tener que cambiar. Yo me divierto más cuando no hay fútbol. Porque me acuerdo de todas estas cosas. Entonces las empezamos a exponer. Ayer hicimos un informe con Chami. ¿Cuánta plata se han llevado los seleccionados durante todo este tiempo? Y no la han ganado a nadie. Fíjate que en menos de dos años, los futbolistas de la selección se llevaron 65 mil dólares. Sin haber clasificado a la Copa América. Sin haberle ganado ni al equipo de Tarzán y Chita. 65 mil. ¿Te podés dar cuenta? Porque los convocaran nada más. Tremendo. Tremendo. Bueno, Ronald Raldes, escúchalo. El zaguero central de la selección, de Bolívar. Y que terminó su carrera creo que en Oriente Petrolero. Y... La verdad que... Yo tuve la posibilidad de jugar a ambos. Son sensaciones diferentes. Son sensaciones diferentes. Yo creo que nuestro clásico es único. Ya no es comparable con ninguno. Y es guau clásico en otros países. Y este clásico único, tenemos que disfrutarlo el pueblo cruceño. Los hinchas de cada institución tienen que disfrutarlo porque es único en nuestro país. Si es mejor o no, eso quedará en la retina de cada uno. Pero nosotros disfrutémoslo porque este es el mejor espectáculo que tiene el pueblo cruceño. Tenemos que disfrutarlo. Por eso... Ahí está. Ahí está. Presidente de Oriente. ¿Qué es lo que dice? No escuchastele papas, ¿viste? No, nada. ¿Para qué te traje, Pastén? Diría el locutor argentino. No, no, no. Por eso nosotros somos más originales. Qué malo que sos. Qué malo que sos. Qué bueno estás. Está muy bien. Pero claro. ¿Para qué nos vamos a poner a copiarle? ¿No ves? Le hemos incursionado, que soy yo, unas 50 frases nuevas, ¿no? Qué bien. Tenemos un mensaje ahí. ¿Sí? ¡Sé hermano! Ahorita, ahorita, ahorita. Es que llama una cosa. ¿Se llena la cancha este fin de semana de Santa Cruz? Sí, sí. Yo no sé, de agua o gente, pero se llena. No, agua parece que no. ¿Se llena? Sí, sigue lloviendo, sí. No, pero digo, ¿se llena? Sí, cómo no. ¿Revienta así como siempre? 35.000 personas siquiera. ¿35.000? Si, siquiera. Si el otro día con el cantante este, ¿cómo se llama? El de la gasolina. Daddy Yang. Metieron 40. Pero claro, la cancha le pusieron silla. Claro. Por eso que hicieron los 40, ¿no? Claro, claro. No, se llena. La gente allá, el clásico, es lo más grande que te puede haber pasado. Juegan por el sexto lugar, pero no les interesa eso. Son felices. Es un gran clásico, ¿no? Sí, no, seguro. Regional. Seguro. Sí, regional, en eso estoy de acuerdo. ¿Como el de aquí? ¿También es regional? No, ese no. Bueno, es como la marraqueta. Ustedes juran que la marraqueta, ay, se vuelve loco en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. ¿Le gusta cierto grupo de personas? Ya, hermano. Bueno, ¿y la pollita o no? No, ya está, ya la hicimos ayer la pollita. Entonces, mire nomás, pues. La pollita que no hicimos es como Oliver Alampe. Juega contra el equipo que en este minuto está descendiendo. Patronato, ¿no? Es un partido accesible. Fácil. A primera vista. Pero son los, a veces son los peores. ¿Ah? ¿Le ganó así del Patronato? Sí, sí. ¿Le ganó a los finales? De la Copa Argentina. Lo eliminó de la Copa Argentina. Es verdad. Tienes razón. Y Boca juega con Vélez, que está penúltimo, creo, en el campeonato. No está en la acumulada, no está penúltimo, pero ahí anda muy, muy abajo. ¿No es cierto? Así que, bien, vamos a ver qué pasa. Yo generalmente el fútbol argentino es poco lo que le puedo... No, no te gusta mucho. Yo estoy siguiéndolo a Alampe. Me gusta Alampe. Sí, sí. Nosotros sabemos que usted está manejando la carrera, el chico ese, aquí en Bolivia. Sí, sí, ¿cómo que no? Entonces, bueno, lo que pasa es que tenemos tanto lío aquí en el país, Copa, que me preocupe yo, de los gauchos, o sea, ¿no? Está claro. No, está bien. Cuando yo tengo alguna chance de mirar algo, y pues miro fútbol italiano. No, seguro, seguro. Me agrada. Buen nivel. El inglés también es bueno. Tiene más fuerza. Sí, es tremendo, tremendo. No, no, el gran problema, y el otro día lo charlábamos, el gran problema es cuando el domingo en la mañana te pones a ver fútbol europeo, llámese español, llámese italiano, inglés, y después en la tarde tienes que ver el nuestro. Madre mía, parece que algo está fallando, se está frizando la imagen, no sé. No, parece... Parece cámara lenta, ¿no? Se robotiza. Oye, qué tremendo. ¿Cómo cuesta volver a acostumbrar el ojo? No, y ahí hay un problema también. A ver. Es un tema de las hinchadas. O sea, por ejemplo, el partido del domingo en Santa Cruz, bárbaro. Espectacular. Me fascina. Una cosa es transmitir un partido de fútbol con estadio lleno, para el que relata, o transmitir un pinche partido de las 3 de la tarde en Santa Cruz, Royal Party de local, 350 hinchas que van a verlo. A ver, con Atlético Nacional, sin ofender a nadie, qué sé yo, o con los Manzaneros, hermano, ni porteros hay en el estadio. Tienes que concierte un sonido ambiente de otro partido. No, no, nosotros tenemos que ir a la radio de sonido ambiente. Porque si no te mueres. Y le ponemos, ya está. Pues si no te mueres. Para que parezca, qué sé yo, una final de la Copa del Mundo. Entonces le ponemos, ya piensa, ya que iba a comenzar. No hay nadie, hermano. ¿Ya? Aparte, fuleros, malos. Entonces yo creo que al futbolista le hace falta que haya público, ¿no? ¿Cómo no? Por eso que la gente de All Way, con muy buen tino, vende a 10 lucas a la entrada, hasta en 5. ¿Por qué? La idea es que vaya la gente al estadio. Sin duda. Entonces, ese mismo público presiona al futbolista a que el mismo, por lo menos, corra. Escuchá, dale. Atención, señoras y señores, va a comenzar el juego, Bolívar, va a salir a la canta. No. O no. Escuchá. Obviamente, la magia de la radio, además. Imagínate que cuando juegan esos equipos en Santa Cruz, pues ni siquiera hay vendedores. Es así. Y vos ves los pajaritos que están allí. Después se cambian de lado. Después se cambian de lado los pajaritos. Y no es mentira. Cierto. No va nadie. Qué tremendo. Entonces, ¿para qué vamos a tener un estadio como el Tahuici Aguilera? Yo creo que un estadio como el de Real Santa Cruz va a ti sobra. Qué tremendo. Para algunos partidos. Pero atrás de decirlo a los de Royal Party, que vayan a jugar en la cancha de Real Santa Cruz, no quieren ir. No, que el Tahuici. Pero si no llevan a nadie. Imagínate que en la parte de arriba, en el último piso, donde están los periodistas allí, allí hay aire acondicionado cuando juega Royal Party. Creo que van 5 o 6, va el presidente y van otras 3 personas más. No van. La gente no va al estadio. Y peor ahora que Royal Party está cumpliendo una de sus peores campañas, ¿no? Tremendo. Complicado. Perfecto. El tema es, primero, que nos falta fútbol. O sea, fútbol nos falta. Nos falta público en los estadios. Y además de eso, nos hace falta intensidad a nuestros futbolistas. O sea, deben trabajar más. Deben correr más. Porque yo te digo una cosa. Sin ofender a los gauchos, hay equipuchos en Argentina, hermano. Hay jugadorcitos nomás, de dos mangos. Pero mirá no jugar. Pero también en Rosario. Cualquier partido es cancha llena. Lo vas a ver donde sea. Cualquiera. Todos los estadios están llenos. Y tu saingos, Santelmo, digamos. Y ves ahí 5.000 tipos reventando la cancha. Y como gritan, saltan. No paran. Y los jugadores le meten y le meten. La división de ascenso en la Argentina es tremenda. He vivido allá mucho tiempo. He ido a acompañar a algún equipo. ¿Qué equipito? Atlético Rafaela. ¿A ese equipo? Sí, sí. Que ascendió, bajó, volvió a ascender y después ya nunca más volvió. Pero fíjate, ganar el campeonato de segunda, la nacional B, como llaman en Argentina, es mucho más difícil que ganar el de la primera. Porque vas a unas canchas. Terrible. A unos lugares donde los hinchas te jalan la camiseta cuando vas a sacar el lateral. El que va a patear el col y lo escupen. Pero por favor, por favor, hay que estar ahí. ¿Y Sago no podría dirigir? Árbitros bomberos, ¿no? Sí, delincuentes en todas partes. Bueno, Juan. Dice que a los árbitros, ¿no es? Cuidado con lo que va a hacer. Que se lo acompañe. ¿Usted tiene miedo de qué? No, no, no. Que me cruce con un árbitro y me eche la próxima. No, 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 no. Sí, sí. Dicen que a veces el árbitro puede andar bien. Dicen que la gente simboliza un poco a nuestro señor crucificado. Sí. O sea, dicen que fue un fenómeno. Pero viste los dos que estaban al costado de él, dos maleantes. Sí. Uno bueno y uno malo. No, los dos. No, pero uno termina... Los dos líneas son, pues, eso. ¿Qué tipo? Un guardalínea aquí y el otro guardalínea allá. Ok, está bien. Y el árbitro. Puede andar bien, pero con esos dos tipos... Está bien. Bueno. Y eso que no está... ¿Cómo se llama el que lo vendió al muchacho? Don Jesús, pues. ¿Quién lo vendió? Ah, sí. Tienes razón. Judas. Ya, pues, imagínate, dirige Judas con esos dos maleantes en las bandas. Si no salimos campeón, decirlo tú, el Orwell va a ser complicado. ¿Perdón? Te dije que Orwell iba a entrar en la pomada, ¿no? Aquí se abre otro debate. ¿Sí? Sí, no sé, digo. Porque, ¿qué estás hablando del Orwell? ¿Qué estás sugiriendo? A ver, dilo claramente. No, que hay que contratar tres. ¿Y qué te quiere ver el Orwell en esto? No entiendo. No, no tiene nada que ver. Ah, bien, listo, gracias. No, no tiene nada que ver. No, me preocupó que digas Orwell. Lo que pasa es que usted está preocupado de las cosas, está preocupado de los... Esto está allá. Hablas de árbitros. Entonces, si yo le tiro alguna así, así... Escúchame. Y a veces no la agarra usted. Pero tú, es probable. Pero, escúchame. Tú hablas de árbitros e inmediatamente pones como ejemplo Orwell. O sea, ¿qué estás sugiriendo con eso? ¿Que Orwell se arregla los partidos con los árbitros? No, no, nunca he dicho eso. No, ah, bueno, está bien. Entonces, está claro. Entonces, ahora ligamos el Bolívar también. Bueno. Lo dejamos para el lunes. O Strongest. Tarea para la casa. Los tres equipos. Nos vemos, que le pasen bien. Que le pasen bien. El próximo viene me voy a quedar, pero... Y no me ponga la... No, no, no. Mirá, ahorita vienen los que venden las cosas allá de Uyusto. Va a ser antes, va a ser antes. Transmisión de... Había ya la mañana... A partir de las dos y media mañana. Mañana vamos a estar con Mojocoya. Mojocoya. En Oruro. En Oruro. Ojalá que podamos pasar, porque hay un problema de... De acuerdo. Después va, después va... ¿Cómo se llama la carretera que va de Sucre a Oruro? Esa creo que está expedita. Sí. La de acá es el problema. Sí, la de acá. ¿Cómo pasamos? La de la vida. Sí, es un tema. Es un tema. Después, Liga tienes los tres partidos, ¿no? Sí, sí, los tres partidos. Always, Bolívar y... Always, el domingo. El clásico, si no, lo hacemos en San Tecno. Ya. Perfecto. Te seguimos, entonces. Listo. Listo. Gracias, Juan. Chau. Juan Pastén, muchísimas gracias. 1057.